El director de la Beneficencia Pública en Baja California Sur, Jesús Higuera Patrón, indicó que el año 2023 concluyó de manera positiva con la distribución de 3.250 apoyos en todo el estado, marcando un notable logro para la institución y reflejando el impacto significativo de sus programas en la comunidad. Durante el último año se implementaron diversas iniciativas, siendo el programa de movilidad uno de los más destacados. Este comprende la entrega de sillas de ruedas estándar, sillas adaptadas para personas con discapacidad, muletas, andaderas, bastones y sillas de baño, proporcionando a los beneficiarios herramientas esenciales para mejorar su movilidad y calidad de vida. Se entregaron muchos lentes, lentes graduados, vienen a óptica y les hace el estudio de la vista, la optometría y ya se les entregan un par de lentes. Entonces este fue también un programa que hubo muchas personas que se interesaron. Además el otro programa que también fueron muchas las personas que solicitaron el de auxiliares auditivos. A la mayoría se les puso dos auxiliares auditivos por persona. Esto también viene un equipo móvil, es decir, para que se les haga una audiometría y ya en base a eso se les hace el molde y se les entregan los aparatos auditivos ya graduados y se les da un curso de capacitación para que sepan cómo cuidar, cómo cambiar la pila, cómo manejar el equipo para que les dure más tiempo. En el ámbito de la salud, el director destacó en respaldo a personas que superaron el cáncer de mama, ofreciendo prótesis de mama externa y brasieres. Además, subrayó que las más de 60 cirugías de cataratas realizadas en el Hospital Sabatierra, así como los programas quirúrgicos que proporcionan prótesis de rodilla o cadera de forma gratuita.